Rubén, no va, chévere, 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 chévere Ay amor, dale, el famoso Oso Matatán El que representa en Bushwick, New York Aún no importa que el amor que ha sido vida de mi vida Quiero que mi corazón y toda mi alegría Y hoy en el jardín que ya se enrojan solo quedan lágrimas Me siento solo y lastimado porque no ha regresado Abandonado, solo y triste, ahora me he quedado sin su amor Pero sigo esperando Si algún día escuchas mi canción sabes que yo te sigo amando Que mi soledad te ignoro y te sigo esperando Y que nadie como tú sembró una primavera mágica Solo hay invierno y los minutos me parecen eternos En tu mirada me duelen los recuerdos Y aquí estoy, poco a poco muriendo Y ahí en Chicago El famoso Chapi Escucha ¡Gózalo! Miguel, el famoso Spike, en Brooklyn, New York Escucha El famoso gallano Ahí en New Jersey Aún no importa que el amor que ha sido vida de mi vida Quiero que mi corazón y toda mi alegría Y hoy en el jardín que ya se enrojan solo quedan lágrimas Me siento solo y lastimado porque no ha regresado Abandonado, solo y triste, ahora me he quedado sin su amor Pero sigo esperando Si algún día escuchas mi canción sabes que yo te sigo amando Que mi soledad te ignoro y te sigo esperando Y que nadie como tú sembró una primavera mágica Solo hay invierno y los minutos me parecen eternos Cuando pienso en tu mirada me duelen los recuerdos Y aquí estoy, poco a poco muriendo Y como goza La mera de New Jersey La infamosa Daisy Cumbia 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 Cumbia